¡Uno! Vivo en un mundo que es oscuro y frío Donde nunca hubo demasiados amigos Ejecutivos y mendigos conviven desde siempre, mamá En el mismo barrio Los que no entienden lo tienen prohibido Por ir contra corriente tú serás perseguida Mejor no tengas el más mínimo descuido Porque irás al agujero para el resto de tu vida Son malos tiempos para crecer Para aprender de este mundo en el que sobra poder, te digo Son malos tiempos en los que tos quieren ser el que más tiene El que más puede, al que tos quieren querer Quieren tener dinero en la cartera pa' malgastar Compañeros en las altas esferas pa' sobornar, viajar En crucero por el mundo entero sin pensar Que hay fronteras que algunos jamás podrán cruzar Sueñan con la Dolce Vita, el American Dream Con tener a alguien en casita que se la mantenga clean En fin, vivir metido dentro de un telefilm con la pistola En la gaveta siempre ready for to kill Oh shit, a ver si ya se dejan de matar Y dejan de una vez de oír y empiezan a escuchar Que siempre es bonito que el de al lado pueda prosperar Y que la envidia es basura que hay que desechar Vivo en Babilón mamá, esa es mi prisión Yo voy a escapar de toda esa destrucción Ya no va a parar, jamás la persecución Estás perdida si es otra tu condición Vivo en Babilón mamá, esa es mi prisión Yo voy a escapar de toda esa destrucción Ya no va a parar, jamás la persecución Estás perdida si piensas distinto O es otra tu condición Ya sabes, yo soy este hermano Esto es Rayland Record Pal mundo, a Rocín Suéltalo Esto es original, draguegue Pa' que te restregue, pa' que deje La guerra a un lado y con amor pesteje Este viaje vieja Respetemos el paisaje Romperemos los relojes Pasaremos del sabotaje Por eso Este se despide Harto de este mundo En el que todos los prohíben Bendigo Tú no me olvides Aunque si tú quieres venirte Pues te coges y me sigues Vivo en Babilón mamá Esa es mi prisión Yo voy a escapar De toda esa destrucción Ya no va a parar, jamás la persecución Estás perdida si es otra tu condición Vivo en Babilón mamá Esa es mi prisión Yo voy a escapar De toda esa destrucción Ya no va a parar, jamás la persecución Estás perdida si piensas distinto O es otra tu condición Ya no seré No tendrás donde esconderte Ellos te vigilan Tú eres distinto Eres de otra clase De otra forma De otra manera Ellos no respetan lo que eres Vivo en Babilón mamá Vivo en Babilón mamá ¡Vivo en Babilón mamá!